Ese momento va a estallar Sin parar con la bandilla bien prendida bailando por un lado Yo lo que quiero es un poco de alcohol Yo lo que quiero es un poco de alcohol Con unos brazos es cerveza, rocabilly, pulque para todos Roca, billy, pulque, roca, rocabilidad Roca, billy, pulque, rocabilidad Roca, billy, pulque, roca, rocabilidad Roca, billy, pulque, rocabilidad Sigo pidiendo una oportunidad buscando tus carreras con facilidad Yo lo que quiero es un poco de amor Yo lo que quiero es un poco de amor Si te piensas de repente roca, billy, pulque, rocabilidad Yo lo que quiero es un poco de amor Ese momento va a estallar con la música de ambiente de todo su lugar Yo lo que quiero es un poco de acción Con el poquito y aguardiente y un pulque para el corazón Yo lo que quiero es un poco de alcohol Bebidas y traigo sin parar con la panilla de emprendida bailando todo su lugar Yo lo que quiero es un poco de alcohol Yo lo que quiero es un poco de alcohol Con unos brazos es cerveza, rocabilly, pulque para todos Sigo pidiendo una oportunidad buscando tus carreras con facilidad Yo lo que quiero es un poco de alcohol Yo lo que quiero es un poco de alcohol Yo lo que quiero es un poco de alcohol Si te piensas de repente roca, billy, pulque, rocabilidad Roca, billy, pulque, rocabilidad Roca, billy, pulque, rocabilidad Rocka, boo, boo, rocka, that's Jax